hoy vamos a continuar realizando un análisis en torno al libro el malestar en la cultura de sigmo freud primero vamos a hacer un repaso porque en la primera parte ya habíamos visto los primeros cuatro capítulos del libro después vamos a proceder a hablar del capítulo 5 capítulo 6 7 y 8 y al final de este podcast vamos a hacer un ejercicio que consiste en la contextualización de la obra del malestar en la cultura para nuestra época siglo 21 año 2021 diciembre de 2021 vamos a hacer el ejercicio simulando que sigmo freud se levanta de su tumba y que nos dice bueno y que ha pasado con su cultura entonces vamos a hacer lo más honestos y éticos posibles para dar noticias de nuestra cultura sin más preámbulos empecemos y antes de continuar pues te hacemos la invitación a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que dejes tu like en los próximos vídeos estaremos tratando unos asuntos muy interesantes vamos a hacer análisis de libros como la desobediencia civil de henry turó vamos a ver la biografía de dostoyevsky en el bicentenario de su natalicio vamos a ver las biografías de escritores como león tolstoy edgar alain powell whitman william blake muchas gracias bien iniciemos en el primer capítulo de este podcast habíamos visto que el libro el malestar en la cultura había surgido en el año 1930 en un periodo de posguerra luego de haber ocurrido la primera guerra mundial las sociedades se enfrentaban un gran problema y era los diversos traumas que presentaban los seres humanos bien porque hubieran sido victimarios en la guerra bien porque hubieran sido víctimas y que pues bueno eso no es normal que tanta gente hubiera matado a tanta y que tanta otra tuviera unas lesiones psíquicas después de este acontecimiento y habíamos visto que freud se había preguntado cómo es posible que el ser humano que es capaz de crear arte de hacer películas de crear las pinturas más extraordinarias de hacer cine de hacer sinfonías y que es un homo sapiens científico que ha creado las religiones los trenes bala cómo es posible que esta especie llegue a unos niveles tan enormes y habíamos visto el significado del término cultura según freud sabiendo que este término tiene muchas acepciones y que puede haber diferencias entre diferentes culturas pero que son unos detalles los individuos en los individuos un pedo en el metro en el banco en un centro comercial en una tienda y no está mal visto en Rusia si usted va a entrar a la casa de alguna persona debe quitarse los zapatos y dejarlos en la puerta y así hay unas diferencias nimias de una cultura otra nimias en el momento en el que hacemos un balance de la cultura como tal sin embargo lo que le interesaba a Freud era ver la cultura como un todo entonces por más de que usted esté en China o que haya estado en Egipto o que haya vivido en la cultura de los celtas o en los mayas hay unos aspectos y unas características que están presentes en todas las culturas independientemente de esos detalles nimios toda cultura tiene una religión toda cultura tiene un gobierno toda cultura tiene unos ritos y en medio de esas culturas es donde aparece el individuo entonces habíamos visto que hay un momento donde aparece el yo y que el individuo se pregunta bueno quién soy yo en medio de esta cultura y habíamos visto como la cultura ya determina cuando usted aparece en el mundo ya hay unos factores que lo determinan como por ejemplo las fuerzas armadas los ejércitos que son otro de los aspectos que caracterizan a todas las culturas independientemente del idioma o de el territorio en el que esta cultura perviva y hablando desde esta panorámica evolutiva el idioma por ejemplo es una de las pruebas fehacientes de cómo el ser humano evoluciona se sabe que los idiomas se van transformando a lo largo de la historia citemos dos ejemplos primero el del español cuando viene el periodo de la conquista se puede ver cómo el idioma español va adquiriendo una gama de acentos y cómo las palabras pueden llegar a tener diferentes significados en los diversos territorios donde se van formando los conjuntos culturales entonces uno puede leer un libro de Cervantes por ejemplo y ver cómo en una sola página se pueden encontrar hasta 10 o 20 palabras o que no entendemos o que ya no usamos en el idioma inglés no ocurre lo mismo los libros de Shakespeare por ejemplo ya no se pueden leer lo que se leen son actualizaciones y esto ocurre porque los lenguajes evolucionan lo mismo sucede para con muchas herramientas y en el momento evolutivo hubo un momento crucial que fue cuando la especie alcanza la condición bípeda cuando el hombre pasa de ser una especie de cuatro patas y se hiergue y queda en dos patas suceden dos acontecimientos sumamente trascendentales el primero es que tiene otra visión del mundo porque se levanta y puede ver de una forma diferente y lo segundo es que le quedan las manos libres y al tener las manos libres es cuando el hombre empieza a construir sus herramientas y a tener una injerencia directa en la transformación de su entorno y habíamos visto que toda la evolución y todas las herramientas que el hombre realizaba era algo que se hacía para subsistir y habíamos dicho que todas estas herramientas que el hombre crea como la carroza que luego evoluciona en carro y que luego ya pues el hombre llega a crear objetos que vuelan y que todo este tipo de tecnologías son como prótesis que le dan al hombre una condición de Dios la tecnología es la prótesis que hace del hombre un Dios y habíamos comentado también que Sigmund Freud era un científico muy polémico porque se atrevía a tocar unos tópicos sensibles como la sexualidad de hecho Sigmund Freud desarrolla un libro que se titula tres ensayos para una teoría sexual donde hace un análisis sobre toda la influencia que tiene la sexualidad en los individuos y en la cultura y que Freud era un autor prohibido porque tenía una teoría bastante revolucionaria en la cual se inmiscuía en lo más profundo en términos políticos y religiosos el mismo Freud un hombre tan curioso de hecho llegó a probar cocaína para saber qué era lo que sentía y de este modo pues poder ayudar a sus pacientes y este científico tan curioso se había dado cuenta que hay unas cosas sobre las que el hombre no tiene control como por ejemplo la muerte o como por ejemplo ciertos fenómenos de la naturaleza y aunque desarrollara la tecnología al máximo nivel siempre iban a haber unos factores que no podía controlar y había dividido la mente en tres facetas el ello el super yo y el yo donde el ello es todo lo subconsciente y toda esa carga genética que nos hace seres agresivos el super yo lo que se configura en nuestra mente cuando recibimos ciertos aprendizajes de los entes que conforman la cultura y que por allá en un pedacito muy pequeñito está el yo que un día se pregunta bueno quién soy qué hago en esta cultura y que se había hecho un estudio para determinar si era factible ayudar al hombre y que en efecto decía Freud que el psicoanálisis sí que ayudaba al ser humano y que tal vez no se pudiera cambiar la muerte ni ciertas condiciones de la naturaleza pero que la calidad de vida podría mejorar cuando comprendíamos ciertas cosas decía Freud que había que sacar todo lo oscuro que hay en el ello en el subconsciente ponerlo a la luz para empezar a darle una solución y habíamos comentado que el ser humano por naturaleza es una criatura que va en busca de la felicidad pero que la cultura le presenta unos muros llámese el ejército llámese la política llámese el sector financiero llámese la religión misma le pone unos muros y aparte de esos muros pues también está el contenido genético y que el ser humano puede llegar a tener instantes y momentos de alegría pero que no sabe en principio quién es y que eso le impide ser feliz nada más el fenómeno de la muerte es algo ya que obstaculiza al ser humano en su intención por crear una felicidad completa y habíamos entonces llegado hasta el capítulo 4 viajando hasta las entrañas de la historia humana para hablar de la familia primitiva o lo que Freud denominaba la fase totémica el hombre primitivo después de haber descubierto que estaba literalmente en sus manos el mejorar su destino en la tierra por medio del trabajo ya no pudo considerar con indiferencia el hecho de que el prójimo trabajara con él o contra él y vemos cómo se empiezan a formar los primeros grupos sociales y vemos que se conforma también la familia habíamos dicho que al hombre le convenía porque el ser humano necesitaba el placer que el placer sexual no era solamente con fines reproductivos sino que también el mismo cuerpo tenía la necesidad de una satisfacción genital y habíamos visto que se habían conformado la familia donde primaba pues la relación monogámica es probable también que se haya dado así porque si usted es muy promiscuo se expone a más enfermedades pero habíamos dicho también que dentro de estos grupos siempre habían excepciones y minorías que no seguían estas normas y que lo que hacían los pequeños grupos dentro de ellos era conformar unos subgrupos dominantes que eran los que imponían la moda pues y decían cómo se iba a realizar las cosas cómo se construían las casas habíamos hablado también de que la fraternidad se gestaba en el ser humano al momento de construir casas y de protegerse de los diversos males a los que está expuesto el hombre y allí desde las entrañas mismas de la historia Freud se había dado cuenta que se empezaban a generar unos traumas porque el cuerpo exigía unas necesidades como la sexual por ejemplo y la cultura no se lo permitía empezaba a establecer la cultura otros cánones y así mismo como esta pues hay otras fobias otros traumas que se van generando citemos un ejemplo el miedo a la oscuridad los seres humanos la mayoría le tememos a la oscuridad porque era en la oscuridad donde el hombre era más frágil y era atacado por otras bestias entonces Freud se da cuenta que ese tipo de temores de miedos se transmiten también genéticamente y están allí en nuestro ADN y que así hay muchísimos otros traumas de todo tipo la misión de Freud a través del psicoanálisis era descubrirlos y postular alguna solución para ello y luego de ver la gran importancia que tiene la sexualidad dentro del proceso evolutivo del hombre entramos ya al capítulo 5 que para efectos de este video denominamos como forma de pregunta ¿amarás a tus enemigos? durante el capítulo 5 el libro Freud se centra en uno de los aspectos más importantes de la cultura que es el aspecto religioso se sabe que el ser humano en las civilizaciones más antiguas le dio prelación a una religión politeísta entonces la mayoría de las culturas de la antigüedad tenían varios dioses cuando nos ponemos a mirar las culturas precolombinas en América Latina y en la misma Europa y en Oriente en Asia vemos que estas culturas tenían un dios para el agua un dios para la lluvia el dios de la primavera el dios de los cultivos el dios del amor y vemos como las religiones jamás estuvieron por fuera de la cultura y aquí entra Freud a plantearse cuál es la función de la religión en medio de las culturas sabiendo que aún con todo el poder que tiene la religión pero no pudieron servir para hechos importantes como el de tener una guerra mundial aunque usted crean un dios e igual sigue las doctrinas y las órdenes que dan los pequeños grupos dominantes en las culturas se generan unas pequeñas castas dominantes que son las que dominan eso ocurre en la actualidad también y está una masa que sigue y hace lo que dicen estas pequeñas castas caprichosas y ahí es donde entra a hablar Freud de el ego y dice que estos pequeños individuos hacen seguir a los demás su ego y su voluntad y así con el paso del tiempo las culturas van pasando de unas religiones politeístas a una religión monoteísta religiones con un único dios que es lo que tenemos en la actualidad en el mundo en un alto porcentaje la mayoría de los países tienen un único dios la mayoría de las religiones tienen un único dios y allí aprovecha Sigmund Freud para penetrar en el individuo y preguntarse cuáles son las relaciones que tienen los individuos mediadas por la religión y se pregunta por el tema del amor y cita el ejemplo más inmediato que cuál es pues el de la religión católica y entonces empieza a hacer algunas críticas desde la lógica desde la filosofía este capítulo versa sobre esa máxima amarás a tu prójimo como a ti mismo y entonces lo primero que dice Freud es que en la biblia hay unos momentos donde Cristo cuando está fuera del templo coge un garrote y los apalea allí a unos mercaderes porque no quieren seguir bueno las normas y y los golpea y lo que Freud dice es bueno en primer lugar casi todas las religiones tienen estas contradicciones por un lado me dicen que ame que ame al prójimo como a mí mismo pero si el mismo maestro está golpeando a los otros con un garrote ¿cómo es eso que me lo van a exigir a mí? y entonces dice Freud que todo este tipo de contradicciones nunca las sacamos a la luz están hallados en el subconsciente en las cavernas del subconsciente y que es necesario dialogarlas y en este capítulo sí que se suscitan una cantidad de preguntas porque hay una religión que le dice a usted que los ame a todos como a usted mismo pero Freud dice que esto no es posible usted no puede ir de hospital en hospital llorando por los males que le suceden a todos sus semejantes ni puede ir de velorio en velorio llorando ni arrastrándose por las penas de amor que tienen sus semejantes entonces Freud se da cuenta que la religión tiene muchísimas discrepancias y dice él que si no se superan estas discrepancias no es posible cumplir los preceptos de la religión misma entonces dice Freud que eso hay que aterrizarlo para que no se genere tanta confusión en la mente humana y él dice yo por lo menos propondría algo como amarás al prójimo como el prójimo te ame a ti o algo como justo porque tu prójimo no merece tu amor y es más bien tu enemigo debes amarlo como a ti mismo pero en resumen lo que dice es que es imposible que el ser humano sea por ejemplo casto y por ahí por ese camino entra también a preguntar eso lo hace en otros libros y a decir que esta represión cuando se reprime al ser humano y se le dice que no tenga sexo lo que genera es otro tipo de consecuencias a veces más nocivas entonces cita el ejemplo de como las religiones son un estadio donde se dan mucho las violaciones Freud es el que viene a tocar esos temas y a decir que todas estas perversiones suceden muchas veces es en la familia el 99% de las violaciones se dan por personas conocidas y él dice que eso no lo podemos pasar por alto y ahí en ese contexto de la relación entre el hombre y la religión es donde Freud hace una pregunta elemental somos agresivos por naturaleza será que si podemos amar al prójimo como a nosotros mismos y entonces dice el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor que solo osaría defenderse si le atacara sino por el contrario es un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad entonces el ser humano es una criatura que ha evolucionado y que para evolucionar ha tenido que luchar con panteras con tigres con elefantes y con cualquier cantidad de fieras de la selva y pues en su genética está el lado agresivo y ahora viene la religión a decirle que sea paz entonces él dice que es muy difícil que se pueda borrar así como así esa carga genética que está en nuestro ADN escuchemos textualmente un fragmento del libro el prójimo no le representa al hombre únicamente un posible colaborador y objeto sexual sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento para apoderarse de sus bienes para humillarlo para ocasionarle sufrimientos para martirizarlo y matarlo y seguidamente es cuando ya nos entrega una conclusión y nos dice definitivamente el hombre es lobo del hombre ¿quién se atrevería a refutar este refrán después de todas las experiencias de la vida y de la historia y más en el contexto de Freud después de que ha sucedido la primera guerra mundial ¿quién puede decir que el hombre no es lobo del hombre? Leamos textualmente quien recuerde los horrores de las grandes migraciones de las irrupciones de los unos de los mongoles Bagojen Giscan y Tamerlán de la conquista de Jerusalén por los píos cruzados y aún las crueldades de la última guerra mundial tendrá que inclinarse humilde y modestamente ante la realidad de esta concepción y repite el hombre es lobo del hombre así que la agresividad está en nosotros mismos y la percibimos también en los otros dice Freud que esa agresividad es un factor que también perturba la felicidad no es tan fácil ser feliz en una cultura cuya especie por naturaleza es agresiva debido a esta primordial hostilidad entre los hombres la sociedad civilizada se ve constantemente en peligro y entonces opina Sigmund Freud que nuestra cultura está siempre al borde de la desintegración el precepto ideal de amar al prójimo como a sí mismo precepto que efectivamente se justifica porque ningún otro es como él tan contrario y antagónico a la primitiva naturaleza humana sin embargo todos los esfuerzos de la cultura destinados a imponer el amor al prójimo aún no han logrado gran cosa la cultura crea la ley y luego entra a reprimir y dice Freud que cuando la cultura entra a reprimir es bastante nefacta en el acto en un momento perdemos la esperanza en el prójimo al ver cómo nos amargan la vida dice Freud que con todas las experiencias derrotas y fracasos que se van acumulando a lo largo del tiempo el ser humano va perdiendo su fe y su esperanza entonces en este capítulo pasa de la religión a hablar de algo muy interesante que es la propiedad privada dice Freud que la propiedad privada le trae al hombre cualquier cantidad de amarguras y que el socialismo tiene razón cuando dice que hay que modificar la propiedad privada y hacer algo porque hay unos seres que sufren mucho a causa de ella y unos pocos que detentan el poder pero dice Freud que aunque acabemos la propiedad privada el hombre sigue teniendo ese gen violento y que si bien podríamos acabar la propiedad privada pero que solamente se le quita una herramienta a la agresividad la agresividad continúa avante antes de existir la propiedad privada el hombre era agresivo y después de la propiedad privada en el caso de que llegue a abolirse seguirá siendo el hombre agresivo dice que la agresividad es un factor que está manifiesta incluso en el niño cuando un niño pisa y destruye un animal más pequeño que él eso ya es una fuerza motora el más fuerte destruye al más débil aunque seamos seres capaces de construir grandes tecnologías estas mismas tecnologías los barcos las armas se van a utilizar en favor de ese gen agresivo entonces entra Freud a hablar de todas las posibilidades de agresividad que existen las agresividades psicológicas las verbales la agresividad que se puede ver en el amor en la lucha de parejas allí va a estar presente aún si se determina una cultura poligámica es decir eliminar la familia que es la célula germinal de la cultura y si se impone el amor libre es probable que el hombre agresivo persista aún si se hagan todos esos cambios no se sabe se pregunta Freud si es que en la agresión hay cierta satisfacción ¿por qué somos tan agresivos? ¿será que esto nos satisface el ser tan agresivos? y pues poner el ejemplo de muchas personas que tienen unos contextos digamos de riqueza económica de buenas familias buena religión y sin embargo allí se producen seres agresivos entonces lo que Freud se pregunta es que el hombre puede existir sin sentirse a gusto de la satisfacción que le da la agresividad hay cosas malignas dice que generan satisfacción y ahí ejemplifica con los grupos dominantes él dice que los grupos dominantes de las culturas sienten satisfacción solo de hacerle daño al otro que llega un momento en el que es la cevicia que no les basta con tener ciertos beneficios y ciertos privilegios sino que también hay cierta alegría de que los demás no lo tengan y que quizá esa sea una de las razones por las cuales no llegamos a constituir unas sociedades equitativas sobre este grupo dominante y restringido dice lo siguiente siempre se podrá vincular amorosamente entre sí a mayor número de hombres con la condición de que sobren otros en quienes descargar los golpes y entra a hablar de un fenómeno del narcisismo de las pequeñas diferencias pone el ejemplo de España Portugal Escocia Inglaterra y los alemanes del norte y del sur dice que en todos los territorios siempre hay pugna y luchas agresivas entre los componentes de un consorcio cultural menciona por ejemplo el caso del pueblo judío que ha sido difuminado por el mundo al que por un lado lo han hospedado y le han dicho venga sí bienvenido pero por otro lo han humillado y entonces dice que la agresividad siempre está presente aunque cambie de actores leamos un extracto si la cultura si la cultura impone tan pesados sacrificios no solo a la sexualidad sino también a las tendencias agresivas comprenderemos mejor por qué al hombre le resulta tan difícil alcanzar en la cultura su felicidad Freud hace un análisis y dice que el hombre primitivo era más libre porque no tenía encima todas las cosas que le tira la cultura hoy que la cultura va avanzando y cada vez pone más cosas sobre la mente y el alma humana entonces dice que el hombre primitivo tenía muchas más libertades y que ese hombre en ese sentido estaba menos agobiado porque no conocía restricción alguna de sus instintos pero dice también que eran muy escasas las perspectivas de duración de su felicidad por ejemplo el jefe de la familia de la tribu tenía privilegios y ya desde esa época primitiva empieza a formarse el concepto del esclavo y en una cultura así pues es imposible ser feliz además dice Freud que el tema de la felicidad es tan complejo porque usted tiene que escoger cuando usted pertenece a una cultura tiene que escoger entre la seguridad o la felicidad o se vuelve un promiscuo o más bien tiene la seguridad que le da una pareja monógama aunque le dé amargura plantea Freud que hay que hacer entonces una crítica de esta cultura por sus males quizá evitables y dice que es un derecho y que es un deber plantear las críticas a esta cultura porque también tenemos la posibilidad de construir y elaborar algo algo más dice que criticar nuestra cultura no es propiamente ser enemigo de ella al contrario podríamos ser amigos en la medida en que la critiquemos y podamos generar reflexiones que ayuden a transformarla dice por ende podemos modificar la cultura pero hay que saber que no se pueden modificar muchas cosas y digo yo tenemos que adaptarnos a esta cultura y en esta reflexión sobre mi papel como individuo en la cultura entramos en una zona de peligro además de la necesaria limitación instintiva la cual ya estamos dispuestos a aceptar nos amenaza el peligro de un estado que podríamos denominar miseria psicológica de las masas dice Freud que el individuo ni siquiera sabe lo que es su cultura ni aún los científicos es muy difícil entenderla apenas podemos avizorar y todas sus teorías son apenas eso como reflexiones que parten del sentido común entonces eso es peligroso que ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros ni lo que somos como cultura y el peligro crece dice Freud los personajes dirigentes no asumen el papel importante que deberían desempeñar en la formación de la masa entonces ahí viene un sentido pesimista en la medida vean que cuando usted mira la corrupción y el salvajismo que caracteriza a las personas que nos gobiernan ahí entramos desde la filosofía desde la literatura a avizorar y a preguntarnos ¿será que nuestros líderes si están interesados en que la cultura que se cree sea para que el ser humano sea feliz? en este capítulo del 4 al 5 menciona Freud a los Estados Unidos y dice que es una potencia que le puede causar mucho daño porque va a ser el grupo dominante de la cultura mundial pero bueno pasemos al siguiente tema que está entre el capítulo 5-6 que es el narcisismo y bueno este tema del narcisismo le sirve a Freud para comprender varias cosas que pueden también deducirse desde el sentido común cuando uno se sienta a analizar las características de una cultura entonces dice que el hambre y el amor hacen girar completamente al mundo el hambre se entiende como ese instinto que permite la conservación del individuo usted necesita desarrollar ciertas tecnologías para poder sobrevivir para poder comer por otro lado está el amor es el instinto para la conservación de la especie pero también es ese instinto que conduce al placer corporal genital el concepto del narcisismo nos permitió comprender analíticamente las neurosis traumáticas así como muchas afecciones limítrofes con la psicosis y aún a estas mismas entonces en todos estos procesos de supervivencia y amor empieza a consolidarse el narcisismo viene ahí un análisis no es la agresión humana algo que forma parte del proceso biológico de la muerte entonces Freud lo que dice es que hay muchísimas fuerzas que participan para que se dé la muerte del cuerpo y dice también que el impulso natural de agresión y de destrucción y de autodestrucción está también ligado con la muerte como está el fenómeno de la muerte pues la muerte debe llegar por algún camino y ahí es donde está también la agresión y el narcisismo como tal sucede cuando se busca destruir lo exterior en cambio de destruirse a sí mismo el narcisismo implica entonces todas estas situaciones en las que para conservarme a mí para conservar mi bienestar paso por encima de los demás aunque los destruya sea en el amor sea en la guerra en la política ahí soy narcisista cuando destruyo a los demás y se plantea algo Freud dice que si se deja de destruir lo exterior lo externo se pasa entonces a destruir lo interior y que casi siempre prevalece entonces es el narcisismo yo destruyo lo exterior me importa más lo mío que lo otro y dice Freud que obviamente no somos conscientes de este proceso sino que también el narcisismo es un proceso que sucede dentro de el subconsciente lo que él llama el ello es el lado oscuro y allá en la mente del cual no tenemos control todo eso sucede ahí y entonces entra a hablar de fenómenos como por ejemplo el fenómeno del narcisismo o la agresión en el campo del amor de la sexualidad como usted tiene que suplir esa necesidad entonces ahí empiezan a suceder fenómenos como el sadismo admitido desde hace tiempo como instinto parcial de la sexualidad nos encontraríamos con semejante amalgama particularmente sólida entre el impulso amoroso y el instinto de destrucción lo mismo sucede con su símil antagónico el masoquismo que representa una amalgama entre la destrucción dirigida hacia adentro y la sexualidad a través de la cual aquella tendencia destructiva de otro modo inapreciable se hace notable o perceptible reconocer que somos malos es algo difícil de aceptar sobre todo para una especie que tiene religión y que cree en el imaginario de un dios y que le han dicho que un dios le creó a su imagen y semejanza entonces es muy difícil aceptar que a usted le digan que viene del simio y que es de un proceso evolutivo y que fuera del hecho tiene unos egos que tiene un subconsciente y que además de eso el ser humano puede llegar a niveles de sadismo que es el instinto de destrucción directamente ya entre las personas no entre grupos sino entre personas pero aún donde aparece sin propósitos sexuales el sadismo es decir aún en la más ciega furia destructiva no se puede dejar de reconocer que su satisfacción se acompaña de un extraordinario placer narcisista hay cierto placer cuando se destruye lo otro pues esto ofrece al yo al ego la realización de sus más arcaicos deseos de omnipotencia en unas líneas dice el libro atenuado y domeñado casi coartado en su fin el instinto de destrucción dirigido a los objetos debe procurar al yo la satisfacción de sus necesidades vitales y el dominio sobre la naturaleza así que ya sabemos que toda la tecnología que realizamos es también hecha porque nos produce satisfacción una parte para sobrevivir pero hay otra porque nos produce satisfacción caso de ello el arte el crear obras de arte maravillosas en cualquiera de las áreas del arte le produce al hombre una gran satisfacción le damos entonces uno de los extractos finales del capítulo 5 ahora me parece el sentido de la evolución cultural ya no nos resultará impenetrable por fuerza debe presentarnos la lucha entre el eros y la muerte instinto de vida e instinto de destrucción tal como se lleva a cabo en la especie humana esta lucha es en definitiva el contenido esencial de la misma y por ello la evolución cultural puede ser definida brevemente como la lucha de la especie humana por la vida y es este combate de los titanes el que nuestras nodrizas pretenden aplacar en su arrorro del cielo pasemos pasemos entonces al capítulo 6 y al capítulo 7 que reuní bajo una misma temática que es las agresiones incluida la agresión a sí mismo entonces para adentrarnos en este tema de la agresión hay que ver como principio que nuestra cultura es agresiva y de muchas formas ya vamos a ver cuáles la cultura hace que la agresión humana se vuelva contra el mismo individuo la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo debilitándolo desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior como una guarnición militar en la ciudad conquistada este es el caso particular de la religión y de la justicia incluso donde al individuo a lo largo de su vida le dan unos parámetros por el lado de la religión si usted no cumple con esos parámetros usted se va a sentir culpable y va a empezar a agredirse psicológicamente por el lado de la justicia si usted no cumple con estos parámetros la justicia le va a mostrar su lado agresivo y lo va a poner preso o lo va a condenar a muerte según el delito y el país entonces el hombre se vigila a sí mismo mediante la moral e incluso se castiga a sí mismo y allí en esos procesos de culpa y autoculpa influye la religión empiezan a nacer fenómenos como el miedo a la autoridad la autoridad obliga al hombre a renunciar a la satisfacción de sus instintos ese es el miedo al super yo ahí está la conciencia moral le tememos a la ley a las leyes a las consecuencias de nuestros actos porque la infracción de los mismos llevaría a los castigos que no son nada gratos entonces visto desde el lado biológico se renuncian a todos los instintos para complacer la conciencia y se pone una prótesis llamada moral y en este juego el super yo recordemos el super yo que son todos los establecimientos la religión la constitución las normas ese super yo lo que hace es aumentar su agresividad y eso va creciendo al interior del individuo y esto va en detrimento del individuo se puede afirmar que la conciencia primitivamente se habría formado por la supresión de una agresión y que en su desarrollo se fortalecería mediante nuevas supresiones semejantes o sea que ahí lo que hay es una transformación de la agresión como el ser humano es agresivo por naturaleza la cultura lo que hace es que esa agresión se vuelva una autoagresión dentro del hombre al imponer todas esas normas y coartarle sus instintos agresivos y empiezan a generarse cosas como el remordimiento y dice Freud que el remordimiento es otra de las cosas que no nos permite ser felices mientras usted se sienta culpable de algo va a ser muy difícil que pueda encontrarse con la felicidad y en esa lucha de la que hablábamos que hay entre el eros y la muerte pues también se genera otra lucha entre el eros entre el amor la supervivencia con los instintos de destrucción y esto nace cuando se impone la tarea de vivir en comunidad usted tiene que empezar a controlar a la bestia que hay dentro de usted para poder vivir en comunidad y eso le genera las culpas los remordimientos cito somos arrojados a una cultura que se ha constituido a base de traumas en el libro hay unas líneas escritas y citadas por el autor que dicen a la vida nos echáis dejando que el pobre incurra en culpa luego lo dejáis sufrir pues toda culpa se ha de expiar esto en términos más castellanos se podría resumir con otra frase muy conocida que dice el hombre el ser humano nacer no pide vivir no sabe y morir no quiere entre esas tres contradicciones vive el ser humano y de ello pues podríamos hacernos una pregunta al leer el libro y es ¿llevamos una bestia por dentro? es una pregunta que bueno cada cual podemos respondernos y vamos a pasar entonces al capítulo ocho ya habiendo unificado el seis y el siete pasemos al capítulo ocho donde se sigue profundizando en esas mismas temáticas se va más adentro para dialogar sobre la cultura de la culpa como ya hemos visto la cultura crece se robustece y se hace más fuerte mientras el hombre se hace menos libre pierde libertad y en la medida en que el hombre va perdiendo sus libertades crece en él en su psique en su mente la culpa la culpabilidad y entonces nos dice el señor Freud que cuando llegamos a jóvenes ya es demasiado tarde nos han engañado con unos preceptos que no se cumplen y cuando entramos en esta etapa de la juventud quedamos más desubicados que nunca en la vida no sabe uno para dónde coger y además es el momento en que se confronta a su cultura bueno porque hacemos esto lo otro al entrar la juventud a la vida con tan errónea orientación psicológica la educación se conduce como si se enviara una expedición polar a gente vestida con ropa de verano y equipada con mapas de los lagos italianos es como si a ustedes lo mandaran con ropa de invierno a la playa más árida del planeta eso implica vivir en el sentimiento de culpabilidad sentimiento que se expresa por una necesidad inconsciente de castigo mentalmente nos castigamos si yo no hago lo que me dijeron que hiciera cierta religión ahora me castigo y me quito libertades entonces aumenta el hostigamiento aumentan los traumas mentales el sentimiento de culpabilidad engendrado por la cultura aunque no se perciba como tal y aunque permanezca ya en el inconsciente en gran parte a la larga viene a expresar un malestar un descontento que se trata de atribuir a otras motivaciones y acá pues viene a decirnos y a preguntarnos nuevamente sobre la religión las religiones viven del sentimiento de culpa ¿por qué no se acaba la culpa? pues porque hay unos grupos los que detentan la religión a los que le interesan que el ser humano viva con culpa para sacar beneficio de ellos y ahí sacan un beneficio el grupo político también lo hace desde la política les conviene que el hombre viva en sentimiento de culpa y que crea que las cosas que le suceden son por un artilugio divino y no por una acción por ejemplo cuando yo era pequeño siempre me preguntaba por qué había hambre en África si Dios existe porque permite el hambre y la ruina en esos países en otros lugares y bueno cuando crecí me di cuenta que el hambre en África existe porque hay unas condiciones políticas unos territorios no le dejan pasar comida o agua a otros y ese hambre se da es por una razón política sigamos la religión por lo menos jamás ha dejado de reconocer la gran importancia del sentimiento de culpabilidad para la cultura la denomina pecado y pretende librar de él a la humanidad culpa sinónimo de pecado la religión crea un ente que supuestamente libra al ser humano de la culpa sí y sólo sí este diezma y cumple con ciertas normas volvamos a el tema de la agresión el origen de la energía agresiva de que suponemos dotado al super yo es decir la energía punitiva de la autoridad exterior se guarda en la psique del individuo todo eso queda guardado ahí en la psique en el subconsciente somos una computadora que tiene allá su cajoncito oculto donde se guarda todo eso nada es gratis y cada acto sobre todo en la infancia tiene unas repercusiones para el resto de la vida algunas indelebles hasta hace muy poco se viene a reconocer la importancia de lo que muchas de nuestras acciones tienen en la primera infancia de los cero a los cinco años toda satisfacción instintual de frauda tiene o podría tener por consecuencia un aumento del sentimiento de culpabilidad como sabemos los síntomas de la neurosis son en esencia satisfacciones sustitutivas de deseos sexuales no realizados Freud los llama impulsos instintuales la cultura busca que la agresión se torne en culpa es un mecanismo de defensa y a la vez de protección que crea la cultura el proceso cultural de la especie humana es una abstracción de orden superior al de la evolución del individuo en la evolución del individuo hay una tendencia egoísta narcisista a veces y en la evolución cultural también se da ese narcisismo y se logra al momento de crear restricciones entre más se crean restricciones más impuestos más normas pues el ego la faceta narcisista de la cultura se llena completamente al hacer menos libre al hombre repetimos es más importante la cultura que la felicidad individual en todos estos procesos Freud lo lo ejemplifica de la siguiente manera dice que la cultura es el sol y que el individuo es la tierra entonces que ese individuo la tierra gira en torno al sol y en su propio eje entonces el ser humano va girando en torno a la cultura y hace todo es para satisfacer la cultura y también dentro de sí mismo la cultura le ha impreso unas cosas y tiene que dentro de sí girar para satisfacer esa cultura pero dice que de esa lucha de ese conflicto puede surgir un equilibrio leamos acá otro fragmento ahora bien hay personajes grandes que alcanzan ese equilibrio pero son eliminados o asesinados para luego ser divinizados y el ejemplo que cita es el de Cristo lo matamos porque el hombre lo que quería era el amor la libertad y la fraternidad de unos a otros entonces hay que matarlo porque se sale del código de la cultura matémoslo pero después lo divinizamos para decirnos hay que ser como él y esas son las contradicciones humanas la cultura también tiene un yo un super yo y un ello dice Freud si la miramos en su conjunto encontramos el yo el super yo y el ello de la cultura y si lo vemos así pues nos resulta más familiar de hecho hay aspectos del individuo que se ven en la personalidad en la psique de la cultura en resumen el super yo las instituciones han creado la ética y ese según Freud es el punto más vulnerable de la cultura dice que esto se hizo para eliminar el mayor obstáculo de la cultura que es la tendencia a la agresión de unos a otros mal o bien la ética es lo que nos funciona para que no nos matemos totalmente porque pues nos matamos en las guerras pero es una porción y hay otra porción que sobrevive y ahí sobrevive la cultura mientras hayan algunos individuos podemos conservarnos y aparte pues también de la lucha contra el super yo va a estar siempre presente la lucha contra la genética misma contra nuestro mismo instinto de agresión ahí siempre vamos a tener que luchar para que no se nos salga la bestia pues el hombre piensa que el yo es superior al ello y ahí está el error el ello el subconsciente ocupa mucho más espacio que la conciencia la conciencia es pequeñita muy mínima sin embargo si puede haber una dominación del ello dice Freud podemos dominar ese subconsciente ese lado oscuro que hay dentro pero hay unos límites podemos llegar hasta cierto punto dice que definitivamente no no es posible amar al prójimo como a ti mismo en la imaginación tal vez sí pero dice que en la realidad no porque si a usted le matan un familiar o si a usted le violan su hija ya va a ser totalmente imposible que usted llegue a amar a otro ser humano generalmente aunque hayan excepciones la cultura nos da válvulas de escape y en eso se especializa en entregarnos cosas como la satisfacción narcisista de creer que podemos ser mejores que los demás entonces esas válvulas de escape es cuando la cultura le dice si usted tiene un carro mejor si usted tiene una casa mejor si tiene más dinero que otro se va a sentir feliz y ahí hay una válvula de escape porque se genera un proceso de satisfacción la religión también la religión nos ofrece un cielo en el más allá de lo cual Freud se ríe pues dice que ese cielo está allá que Dios está allá pero el demonio está acá y como el cielo está allá después de la muerte y como el infierno está acá dice Freud que hay que enfrentarlo y que si hay algunas acciones que podemos tomar para mejorar la cabalidad de vida del homo sapiens sapiens el ser humano y repite que es imprescindible reinventar la propiedad privada y replantear el tejemaneje que el ser humano tiene ahí eso es algo que está en nuestras manos y que se puede llegar a hacer siempre en procura de generar un mejor nivel de vida y una calidad de vida para el hombre no estará justificado acaso el diagnóstico de que muchas culturas o épocas culturales y quizá aún la humanidad entera se habrían tornado neuróticas bajo la presión de las ambiciones culturales quizá psicoanalizar la cultura no sea tan malo y se pueda ayudar a la neurosis cultural más bien la pregunta es ¿cómo aplicar una terapia a las masas si está visto que la terapia le funciona a los individuos? leamos a mi juicio el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de si y hasta qué punto el desarrollo cultural logrará hacerle frente a todas las perturbaciones de la vida colectiva que provienen del instinto de agresión y de autodestrucción en este sentido la época actual la de 1930 quizá merezca nuestro particular interés nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les será fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre bien lo saben y de ahí buena parte de su presente agitación de su infelicidad y su angustia solo nos queda esperar que la otra de ambas potencias celestes el eterno Eros despliegue entonces sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario sin embargo ¿quién podría augurar el desenlace final? esto que acabamos de leer es el último fragmento del libro y ahí pues Freud metafóricamente está diciendo que la última potencia que nos queda pues es el amor que el camino del ser humano es el amor el amor es lo que puede salvar y que puede poner toda la tecnología a favor de el ser humano y bueno las palabras finales cuando dice sin embargo ¿quién podría augurar el desenlace final? pues es una indirecta que lanza contra Adolf Hitler que ya estaba desarrollando su proyecto nazista en la Alemania de 1930 y bien así termina el libro El malestar en la cultura con una infinita alusión a la esperanza al eros al amor como camino humano y al final con una pequeña ironía una indirecta a quienes hacen la guerra llevamos una hora y dos minutos para este segundo podcast entonces vamos a finalizarlo y para el tercero y último capítulo vamos a llamar a Freud a un consultorio y le vamos a contar cómo está nuestra cultura vamos a hacer una actualización una revisión de la obra en el contexto inmediato del año 2021 siendo 9 de diciembre 5 y 3 de la tarde muchas gracias a las personas que llegaron hasta este punto del video y pues nos vemos en la parte número 3 que es desde luego la más interesante porque es la actual buen viento buena vibra buena energía les habla David Donati de la tarde Gracias por ver el video.